Mira para allá, que tremendo eso. Tremendo espectáculo. Espérate que... Que hice mal, espérate que hice mal. ¿Ahora no se ve? No, ahora no se ve. Sí, sí, te estaba viendo ese bien. Ahí. Mira para allá. ¿Ves que se están acercando para acá? Sí. Está como que acercando esas nubes para este lado. Poquito a poco, como que... Little by little. That's amazing. ¿Verdad que sí? La naturaleza, wow. Wow. Como que estaban más para allá. Eso sí. Ay, santo Dios. Como están los bosquitos. Sí, están... ¿Y yo qué estoy de negro? Es que hay una nube ahí. No sé si es una nube cargada de agua. Eh, o qué. Está algo ahí dentro, bien tremendo. Chacho, imagínate eso en Altamane. Me da miedo, un crucero. No, no, no. No, 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 no. Eso es ahora mismo. El que está entrando ahí con un avión, e inventó un avión, eso tiene que tener unos bajones tremendo. Just there and watch. They don't have a sound. They're just doing that. Yeah, I don't know. But that's weird. Yeah. Well... Nobody knows better. Listen. Hey. I hate, man. I haven't gotten bans Karen. Envie la 450. Cada 450. Hey, Gary. Nobody knows better than you. That was Offen Pasteur. The electrician. oh my god that was dangerous what happened the mosquitoes